Mucha atención a todo el público en general, se le comunica desde aquí de la voz del pueblo que en la casa de la señora Marina Ventura, se le está ofreciendo el delicioso caldo de pata y panza con tortillas a mano. También tenemos el delicioso enchermolado de puerco, cecina a las brasas, tenemos también pechuga empanizada, tenemos carne enchilada, chorizos con huevos, huevos a la mexicana, huevos revueltos, huevos socorridos, huevos separados, o mejor dicho, huevos al gusto. Todo aquí en Esquimos Marina, se les espera con los brazos abiertos, se les atiende mejor que en su casa, si la mujer en su casa no lo atiende, aquí se le atiende con cariño y con mucho amor. Pase a Esquimos Marina, se les está esperando, recuerde, tortillas a mano, queso fresco, queso de prensa, pechuga empanizada, pechuga enchilada, tenemos también la ropa de primera, directamente desde Omaha, Nebraska. Pase, pase a comprar el vestido, la falda, el corpiño, los pantalones, chores, trajes de baño, todos, brasieres, pantaletas de primera calidad. Así es que los esperamos en la casa de la señora Marina Ventura. También le recordamos que tenemos los tacos dorados, esquimos, hockey, enchiladas verdes, enchiladas rojas, acompañados de su coca bien fría. Ella, maguella, también se dan limpias, si se carga la mala suerte, venga, aquí se la quitamos, lo corremos. Así es que por favor venga a Esquimos Marina, donde los estamos esperando. Tamales dulces, tamales tejos, tamales de marrano, tamales de pollo, todo hecho con mucha manteca de marrano. El día de mañana también vamos a tener la matanza de marrano. Tenemos para mediodía el caldo de chimo. Y recuerde, la cecina natural, cecina enchilada, arrachera, pechuga de pollo, chuleta de marrano, chuleta de res, todo aquí en Esquimos Marina, nos estamos esperando con los brazos abiertos. Recuerde que si usted se convierte en un fiel comprador de la señora Marina Ventura, en diciembre se le entrega su calendario, su almanaque para que vaya a la corriente del día, todo por cortesía. Esquimos Marina Ventura. También próximamente estaremos vendiendo materiales para construcción. Tenemos carretilla, pala, tenemos la hoja de Totomoite, si usted quiere hacer tamales nejos, puede pasar a comprar. Ella, Mayella. Y por favor, le recordamos, todo comprado, nada fiado, aquí en Esquimos Marina. Y si usted tiene el pelo largo, también aquí se lo cortamos. Recuerde, recuerde el calendario a partir de enero de Esquimos Marina. Gracias por su atención. Ella me diría.